Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes deseándole bendiciones. Leo del libro de Mateo 22, versículos 17 y 21. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El principio manifestado en este texto es el del establecimiento de reinos separados. En otras palabras, el reino civil y el reino eclesiástico o religioso y cada uno funcionando aparte sin inmiscuirse ninguno en el otro reino. La mente humana desde siglos no ha respetado este principio y en todos los países del mundo, con excepción de uno, han tenido siempre una religión oficial que está en supervisión de todos los asuntos religiosos de la nación. Esto es llamado libertad de culto o tolerancia religiosa, en la que aunque se permite todo tipo de religiones, una oficial establece las reglas que deben ser seguidas por todas las otras religiones. Además, esta religión oficial se entromete en los mismos asuntos civiles, de tal manera que es vigilante y regidora en los aspectos morales bajo pena de violaciones a las leyes. La única nación hasta ahora en el mundo que guarda el principio manifestado por el Señor es los Estados Unidos. Esta nación, aunque desde hace algunos años han tratado de oficializarla como una nación cristiana, en ningún sentido está fundada sobre la religión cristiana. Aunque es una nación compuesta mayormente por cristianos, fue fundada sobre dos grandes principios, republicanismo y protestantismo. De estos dos principios se desprende la idea de la libertad civil y religiosa. Básicamente los dos principios significan un estado sin rey y una iglesia sin papa o líder religioso máximo, sin entrometimiento de lo civil en lo religioso y viceversa. Sin embargo, casi desde su inicio ha habido injerencias por botar la pared de iglesia y estado. Un cardenal dijo, el remedio para todas las influencias maléficas, el licor, la inmoralidad, materialismo, guerras, es hacer que el gobierno establezca la ley moral, que reconozca la autoridad de Dios como base de ella y le eche mano a cualquier religión que no se conforme. Y hay otras declaraciones muy imponentes en las cuales se está influenciando mucho a derribar la pared, iglesia, estado. Estas influencias están haciendo mucho efecto en esta nación. Al darse eso, el diablo tendrá control de todas las naciones y es algo que está avanzando velozmente. Se está derribando la pared divisoria de iglesia y estado. Esto es una señal muy significativa que indica que nuestro Señor pronto vendrá. Regocíjese que todo se está cumpliendo. Deseo que el Señor le bendiga, le acompañe y le guarde en este día.